Dos hermanas fueron judicializadas ayer en la tarde ante el Juzgado Segundo Penal Municipal con funciones de control de garantías señaladas de atentar contra una vecina y su hija en medio de un hecho de intolerancia ocurrido el pasado 20 de junio del 2018 en un barrio ubicado en el sur de la ciudad. Las procesadas fueron identificadas como Angélica Vanegas Mier, de 25 años, estudiante de la Universidad Popular del Cesar y su hermana Karen, de 22 años, quienes fueron detenidas por las autoridades el pasado lunes en esta capital. En atención a órdenes de capturas emitidas en su contra por los hechos de los que resultaron víctimas, la joven Dailin Michelle Vargas Lugo y su madre Isbeth Isabel Lugo de Vargas. Las jóvenes fueron imputadas por la Fiscalía 16, seccional adscrita a la Unidad de Vida, como presuntas coautoras del delito de homicidio agravado en grado de tentativa en concurso homogéneo y sucesivo, al que no se allanaron. Según lo indicado por el acusador a las 10 de la mañana del día en mención en la calle 30, número 18-E-42, del barrio Primero de Mayo, en lugar de la propiedad horizontal, compuesto por varios apartamentos donde residían anteriormente las hoy sospechosas, se formó una gresca entre las jóvenes y las féminas señaladas como afectadas, cuando la madre de las hermanas peleaban con varias niñas que jugaban frente a su casa el conocido juego de la pelegrina. ¡Suscríbete al canal!